Y luego nos vamos a subir ahí al tren y ya nos vamos hacia la parte de la selva de Calakmul, que es bellísima la zona arqueológica, y ahí vamos a dormir y luego en la mañana el 15 hacemos de Calakmul en el tren hasta Chetumal y ahí viajamos para estar aquí como a las dos, tres de la tarde, porque el guerrito es en la noche.